Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Velen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este domingo comenzamos el nuevo año litúrgico. Domingo 3, 10, 17 y 24 de diciembre. Cuatro domingos que preparan el gran día de Navidad, lunes 25 de diciembre. Hoy la liturgia nos invita a una palabra clave. Despertar. Un poco en la línea también del final del año litúrgico que escuchábamos el día de ayer. Despertar no es sólo salir del sueño. Despertar es sobre todo tener una conciencia viva e iluminada sobre la existencia. Hoy reconocemos que la palabra de Dios nos exhorta y nos invita a despertar a la verdadera vida. A reconocer y a realizar la misión encomendada para cada uno por parte de Dios. Abrirnos al amor redentor de Dios que ha hecho tanto por nosotros. Como nos dice bellamente el Salmo, Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Vigilar, despertar porque no sabemos cuándo vendrá el dueño de la casa o de la vida, nos dice hoy el Evangelio. Lo recuerda la famosa expresión del Papa Emérito Benedicto XVI cuando afirmaba, Pedro duerme y Judas está despierto. A partir de esta afirmación, saquemos tres iluminaciones para nuestra vida. La primera, el silencio de los hombres de bien no hace bien al mundo. Hay muchos hombres y mujeres buenos en el mundo, pero no anuncian el amor de Dios, ni denuncian la maldad y la oscuridad. Quizás se callan por comodidad o quizás lo hacen por falta de coraje. Vigilar es despertar y no ser perros mudos, como dice Isaías 56. Son sentinelas ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no ladran, soñadores, acostados, amigos de dormir. Hoy el Señor nos dice, si sientes que en tu corazón hay una verdad y que el mundo camina por sendas de oscuridad, habla, denuncia, frente al avance del mal, la injusticia, la mentira, los sacerdotes en primer lugar, pero todo evangelizador está llamado a hablar para que no se cumpla la expresión del Papa Benedicto. El apóstol Pedro duerme y Judas, imagen del mal, está despierto. Hoy se nos invita a despertar, a levantarnos, a iluminarnos con la luz de nuestra vida, a partir del mensaje del Evangelio y conjurar que la oscuridad no puede detener la obra de Dios en nosotros. Pero hay una segunda iluminación. Hoy reconocemos, además del silenciamiento de los hombres de bien, reconocemos el adormecimiento de la conciencia de los hijos de Dios. Hoy se dice, hay un eclipse de Dios en la sociedad, hay un eclipse de Dios en la vida. Hay una incapacidad para distinguir el bien del mal, que retrata perfectamente Isaías 5.20 cuando afirma, hay de los que llaman al mal bien, y llaman al bien mal, que tienen las tinieblas por luz, y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. En el amor matrimonial, en el respeto por la vida, en la legalización de esclavitudes, en nombre de la libertad, en las ideologías contra la familia, y la evidencia de la naturaleza humana, hoy hay un adormecimiento de nuestras conciencias. Estamos llamados a ser iluminados y a despertar. En una tercera y última iluminación, hoy reconocemos que hay cierta indiferencia para responder al mal. Existe entre nosotros un individualismo que nos vuelve indiferentes ante la suerte de los demás, y este individualismo abona el terreno para el crecimiento del mal, de la injusticia, de los engaños. Si cerramos el corazón, para el desarrollo del proyecto de Dios en nuestra vida, estamos mal orientados y mal parados en nuestra existencia. Por eso la invitación hoy del Evangelio, a despertar, y despertar es salir de la oscuridad, y dejarnos iluminar por la verdad del Evangelio, manifestada en el niño Jesús del pesebre que nos va a nacer. Despertar es abrirnos al amor renovador de Dios, cuando dice, He aquí que vengo y hago nuevas todas las cosas. Despertar finalmente es asumir la vida como una misión de paz, de amor y de justicia para los demás. Señor, sácame de mi adormecimiento, muéstrame el camino de la verdad en el inicio de este nuevo año litúrgico. Que el Señor te bendiga abundantemente en este domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.